La cantante colombiana Shakira ya se encuentra en Sevilla, la barranquillera ha llegado en medio de una gran expectación acompañada por sus hijos Sachan y Milan, con quienes reside al otro lado del charco en Miami, visiblemente contenta ha saludado con una sonrisa a sus fanáticos y a la prensa que la esperaban. Shakira es una de las nominadas a los premios Grammy Latino 2023 que se celebrarán este jueves por primera vez en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza. La artista colombiana de hecho parte como una de las favoritas con nada más y nada menos que siete candidaturas. Por su parte, la revista Billboard aseguró que Shakira tendrá otro papel en la ceremonia más allá de su asistencia por las siete nominaciones recibidas y aseguró que tendrá una actuación en la gala. No olvidemos que es la primera vez que Shakira asiste a la ceremonia desde el año 2011 cuando se convirtió en la artista más joven y la segunda mujer en ganar el premio Persona del Año. La organización ha confirmado su participación y Univision, cadena encargada de retransmitir el evento en Latinoamérica, ha adelantado datos exclusivos sobre su actuación en un tuit publicado este sábado 11 de noviembre que el medio de comunicación después borró posteriormente se hablaba de una sorpresa que te llegará al corazón. A pesar de que el mensaje ha durado poco publicado, han sido varios internautas los que han capturado el tuit y han sacado sus propias conclusiones. Ha llegado el momento de escuchar en directo a Shakira cantar acróstico con sus hijos Sachan y Milan. Eran las conclusiones y las preguntas que se hacían los internautas. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.